Música Mis amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos Feliz día de andar aquí en su tienda favorita que es Ross Hoy vamos a empezar en carteritas Tenemos días que no hemos mirado nada de esto Empezamos aquí con esta preciosura de la marca Jusica Chupa Tiene un cierre por el frente, otro cierre aquí Y sale por $13 dólares, toda negra Es así de la parte de adentro Tiene espacio para las tarjetas de este lado Cierre y acá de este lado no tiene nada Aquí alguien dejó unos guarachitos de Mickey Mouse para niñito Que salen en $11 dólares Están bien milianitos Y muy bonitos A ver, Steam Madden en negro Con sus letritas en grande ahí Salen $17 dólares Y esta es así de la parte de adentro No, solamente tiene espacio para las tarjetas ahí Pero el cierre no tiene nada Es el único compartimento que tiene Steam Madden, acolchonadita Doble cierre, $13 dólares Sí, muy hermosa Y aquí tienen otra pero en otro color diferente Que es como un cafecito tirándole a rosadita, ¿verdad? Igual va a costar lo mismo $13 dólares Tarjetero de la marca Jusica Tour Viene con su anillo para colgarlo de las llaves Sale $9 dólares este Tienen varias carteritas de la marca Stone Mountain Esto, mis amigas, dice que es bonded leather Ahí dice Es así y salen a $13 dólares Tienen en rojo En negro, así como ya les enseñé Y pequeñitas así de este tamaño Que salen en $13 dólares Igual bonded leather Y aquí tiene una plateada ¡Oh, vean qué curiosa! De Juicy En $10 dólares A ver cómo es esta de adentro Tiene compartimento para tarjetas ahí Y creo que es todo A ver, tiene cierre aquí en la parte de arriba Y parece que también tiene el anillo Para colgarla de las llaves Eso me gusta Estas pequeñitas ya las hemos mirado en otras ocasiones Salen en $6 dólares Steam Madden Chiquitita Bien bonita Espacio para su identificación ahí Salen $12 dólares Compartimento ahí Cierra aquí en la parte de arriba Vean, otra Hermosura Esta es de Steam Madden Muñequerita Y sale en $15 dólares Y aunque quiera no la puedo abrir Más tarjeteros Pero está en cafecito Esta es de Juicy Couture Y sale en $10 dólares Es igual que el negro que les enseñé Betsy Johnson Que es de $8 dólares Solamente así Súper pequeñitas A mí me encantan las carteritas pequeñas Nada más que Traigo un cochinero Así que por eso casi no las uso Pero se me hacen bien bonitas Van, están floreados Steam Madden También Van el monederote Que salen $6 dólares De la marca XO Se está llenando de clientela Mis engras Todos vienen a Ross En fin de semana $10 dólares por esta De Juicy Couture En forma de corazón O sea, ya la miramos Steam Madden Pequeñitos Aquí veo algo descontado Ah, no era esa Era esta Que estaba en $13 Y lo tienen por $10 ya De Ralph Lauren Sale en $30 dólares Y es solamente de un cierre En la parte de arriba Igual no la puedo abrir Y aquí tienen Otras de Steam Madden Que estas ya estamos Acostumbradas a verlas Son las que doblan en $3 Y sale en $15 Usualmente están bien bonitas De adentro Ah, esta no tiene dorado Tienen dorado y plateado Pero esta es un color Regular Jessica Simpson En $12 dólares Espacio aquí Acá Y cierra ahí Las tienen estos dos colores The Tommy Hilfiger Que están pequeñitas Esta no tiene el precio Ahorita revisamos la otra Son así de la parte de adentro Y déjenme ver Si esta sí tiene el precio Sí lo tiene Es de $15 dólares También tienen muñequeritas así Que son de un cierre aquí Compartimento aquí Estas pequeñas salen a $15 dólares Y luego tienen esta otra Vean Que es un poco más grande Y esta sale en $15 dólares también Un solo cierre Pero vean esa agarradera Qué bonita, ¿verdad? Esta es en navy blue Ok, vámonos Vamos a mirar en bolsita Rapidito a ver qué hay Esta ya se las enseñara De $22 dólares O es de $22 dólares Steve Madden $12 dólares por esta Tiene su monedito ahí Correa amplia De $12 dólares Es like jeans Aquí tienen esta De la marca Juicy Couture Abombachadita Bien hermosa Esta nos sale En $25 dólares Marca Aldo Marca Aldo $28 dólares Pequeño pequeño De mini Con su moñota Y sus orejotas Esta sale en $18 En grande De la marca Tommy Hilfiger $37 dólares por ella Otra Que es así Un poco diferente Sus agarraderas ahí Esta nos sale en $37 dólares Y es así Precio original de ella $128 dólares Creo que me gusta más esa Aunque esta es de tamaño regular Pero de todas maneras Creo que prefiero más La más pequeñita Kate y Alex En $20 dólares Solamente tiene dos compartimentos Crossbody pequeñitas de Tommy $19 dólares Dos compartimentos Y la correa es así Muy bonita, ¿verdad? Y parece que Ay, esta está bonita Me gusta Aunque creo que no va a ser De marca reconocida Es de $15 dólares Y la marca es DS Pags Me gusta ese compartimento Que tiene ahí Y vean la correa $15 dólares por esta Dice que es hecha ¿En dónde? En China El color me llama la atención Y aquí tienen otra De la marca Tommy En $19 dólares Igual doble compartimento Esta es como acolchonadita Se siente como esponjita Otra Compartimento al frente Y cierre en la parte de arriba $35 dólares De la marca Tommy Hilfiger Vean esa ¡Qué belleza! Ya la iba a tapar con esta Sale en $40 dólares Esa la tienen en ese color Y en grisa así Aunque esta está un poquito maltratadita Heatling en negro Con su gorilita $30 dólares por esta Y ahí está Esta Tommy Robándose la atención Con su color tan prendido Me sigue encantando Ok Aquí tenemos Una súper pequeñita $16 dólares por ella Me gusta solamente Por el prendedor Ese que tiene ahí Es Blush Brush Vean esta Que me acabo de encontrar $128 dólares Precio original De la marca Tommy Hilfiger Cierran la parte de arriba Y salen $33 dólares aquí Es un show El otro día les enseñé Estas De $30 dólares De la marca Aquí es Pequeñitas Crossbody Aquí tienen esta Que creo que también Ya se las mostré $40 dólares Esta es la que trae El pouch dentro Que se puede hacer Una crossbody pequeña Tiene la correa amplia Y la delgadita Dos por una De la marca Anne Klein $33 dólares por esta Y tiene compartimento aquí Cierra con un botón Pero adentro Tiene cierre Viene incluida Con un tarjetero Y con una muñequerita Está bien ¿No? Por ese precio $33 dólares D.K.N.Y $40 dólares por esta Cadena Y agarraderas así Llegamos a los zapatitos Vamos a ver Que encontramos Aquí $40 dólares por estos De la marca Vida Son tamaño 6 Pero vean todos Esos colores Son rayados Como encebrados De la parte de adentro Muy pero muy bellos Nine West De $27 dólares En tamaño 7 Estos están hermosos Me gustan Chanclitas hermosas Que tienen De la marca Puma Por $17 dólares Que brillas En rosadito Tamaño 6 Todos plásticos En tamaño 7 Y la marca Se las voy a deber No Son Vans Nunca había mirado Vans Todos plásticos Los he mirado Skechers Y los otros Crocs Pero no Vans Esas ya se las enseñé El otro día Botines En $33 dólares De la marca Tommy Annie Comfort Con sus florecitas Bien hermosas $15 dólares Súper cómodos Filas En tamaño 7 Vean Igual Todos Esos colores $25 dólares Por estos Están pesaditos Pero están Bien Bien bonitos Así cuando Tienen colores Neon Como estos No me importa Porque es poquito Pero cuando son Todos de ese color Entonces no Pero esos Están muy bonitos Acabo de encontrar Unos Uggs aquí Que salen En $25 dólares Son tamaño 7 Pero mis amigas Vean esos pelos Se me figura Como una gallina Que ha tenido Muy mala vida ¿A poco no? Ay 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 Qué diferentes Les enseñé Estos guías Y saben Algo bien raro Han estado llegando Como de a un par De a un par Así muy poquito Pero sí los están Mandando en todos los números Nada más en Cargamentos separados $35 dólares Por estos Y son en $9,50 De la marca Yes Bastante pesaditos Y tienen otros A ver si son Del mismo tamaño Así $9,50 Están bien bellos Y aquí tienen Yes En el mismo tamaño Que son así Bien pesados Por $33 dólares Secas En tamaño 8 Por $33 Estos son Wedges Pumas Por $40 Son de mujer No Estos son de hombre Son en tamaño 9 de hombre Se colaron aquí Son bien bonitos Y estos salen En $16 Son Easy Spirit Pensé que eran Tommy's Con Nautica Me confundieron En chamarritas A ver si las acerco Así Está mejor De la marca London Fog $50 dólares Que está muy Pero muy bonita Vean eso Con sus botones Va a quedar Larguita Tiene gorrito Su cinto Y por ese precio Se me hace muy bien North Face De $50 dólares Es como un Windbreaker Weatherproof En $27 dólares Igual Muy bella No está nada de gruesa Es una chamarra Bien delgadita Se lo puede quitar El gorrito Si gusta De $33 dólares Esta que es HFX Y esta si se siente Que va a estar bien Pero bien calientita A esta no se le puede Quitar el gorrito El color me gusta Levi's Strauss De $30 dólares Esta ya la miramos Esta es otra Levi's De $30 dólares También En tamaño mediano US Polo Que sale en $23 dólares No es nada gruesa North Face En color verde Tamaño mediano De $70 dólares Y saben que El gancho dice mediano La etiqueta dice grande Así que es grande Estas ya las miramos Marca bebé Con gorrito $23 dólares En extra grande De la marca Landen Fog $50 dólares Por esta Y esta es como acolchonadita Igual se le puede quitar El gorrito Y es todo Lo que ha llegado Hasta ahorita En Chamarritas Vean Así se les va a mirar Puesta Que bonita ¿Verdad? En perfumitos Mis amigas Parece que está lleno Ahorita Vamos a empezar Con estas Tres Nicki Minaj's Cada una Con película Diferente Salen en $20 dólares Son perfumitos Pequeñitos Y aquí tienen El de Coach Que creo que Este ya lo habíamos mirado ¿No? Coach Floral Viene saliendo En $37 dólares Este es de 30 mililitros Fifth Avenue Solamente $13 dólares Y son 30 mililitros También De Giorgio $20 dólares Por 90 mililitros Cature La La En $12 dólares Y son 15 mililitros Así que es súper pequeñito Estos los miramos El otro día En otra tienda Y vean Ya los están trayendo Aquí también En $20 dólares Por 100 mililitros Barrowang Princess En $27 dólares 100 mililitros $20 dólares Por este De Hollister Son 100 mililitros Otro Coach Pero este es diferente El otro El floral Este es nada más Coach New York $37 dólares Clinique Happy $50 dólares Por 100 mililitros Guess Red En $20 dólares En $12 dólares Este es el de Coach Y aquí está el de Coach 100 mililitros 100 mililitros Por $27 dólares En perfumes de hombre Tienen Jordan Que sale en $11 dólares Y son 100 mililitros Guess Que siempre podemos encontrar aquí 100 mililitros Por $15 dólares Bien barato Seca Free Para hombre $20 dólares Por 50 mililitros Unbelievable De Shenzhen Por $25 dólares Y son 75 mililitros Los Náuticas Los Náuticas Siempre también Los pueden encontrar aquí Por $20 dólares 100 mililitros Así que es el grande 150 mililitros Wow $30 dólares De la marca Seca Adidas Champion En $8 dólares En $8 dólares 100 mililitros Hollister Escape 50 mililitros Por $17 dólares $20 dólares Por este De Paris Hilton 100 mililitros Versace En $37 dólares Y este Son 30 mililitros Lo bueno Cuesta Vean Así que tienen Todos estos Sean Barbatos En $5 dólares 15 mililitros Este no lo había mirado aquí Y este De $15 dólares Tommy Now 30 mililitros Y aquí tienen El Tommy Grande de Hombre Por $33 dólares 200 mililitros Bueno mis amigas Aquí las dejo Que el eterno Me las bendiga Gracias por siempre Acompañarme Siempre es un placer Traerlas conmigo Aquí en la tienda Nos miramos Hasta la próxima Adiós